Claro, nunca te olvidaré Silvia ¿Qué hablas? Me dijiste a Luis Gustavo Que el hijo que estoy esperando es Eduardo Bueno querida, en la guerra y el amor tú no se vale ¡No hay vista! ¡No hay vista! ¡No hay resangatelo de su pena! ¡No hay dignas! ¡No hay dignas! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldita! ¡Claro que sí! ¡Ven acá! ¡No te quedaras con Luis Gustavo! ¡No me da nada! S応 como...